¡Suscríbete al canal! Y vamos a pasar un nuevo ratito matando a unos zombies con un dibujado muy de cómic, un juego muy divertido, de mucha acción, de muchos muertos, muchos disparos y que espero que disfrutéis mucho. Así que vamos adelante que no me voy a enrollar más. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, ya sí empieza esta aventura Hecha de forma tan cómica, tan de cómics Tan de dibujitos animados Y que está estupendo, os va a encantar Pues bienvenidos al primer capítulo Barra tutorial Con esto disparamos Y acabamos con los zombies Y a recargar Los zombies tienen un aspecto De caricaturas de mortadelo y Filemón Que no hay manera de quitárselas de encima Ahora está súper chulo Lo vais a ir viendo ahora Si no lo habéis visto nunca, os va a encantar Vamos, es un run and gun de estos cojonudos La verdad es de los buenos, de los bonitos Bueno, tampoco de los... Quita de aquí Me les puedo pegar la patadita para alejarlo Y esto ya es otra cosa Bueno, vamos a acercarle esto ¡Hala! ¡Me encanta hacerlos reventar! ¡Ahí va la madre que te... ¡La madre que te... ¡Fuera de aquí, hombre! ¿Qué te ha dicho? Ah, vale, sí Las granadas Con la U Toma, vaya ¡Hala, toma por saco! ¿Y tú? ¿Dónde vas? Se han comido a toda la gente del barco Solo hay zombies y zombies Fijaos cómo está todo Y fijaos lo bien dibujado que está todo, eh Está súper bien detallado Hay varios tipos de zombies distintos Ahora estáis viendo los básicos Habéis visto ya uno que corría Que son más fuertes Estos que tienen armas Fuera de aquí, marinero ¡Marinerito! Hay que sacar la basura Y cómo no, zombies, eh Cuidado con este Cuidado con este Esto luego revienta Ahí está Pega un reventón Como un boomer ¡Bum, bum, 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 bumer! Vale, checkpoint ¡Ah! ¡Ah! ¿Por qué será? ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Por qué será siempre tan divertido Matar zombies? Cuidado, ese ya habéis visto Que, bueno Tiene pinza de fuerte, ¿verdad? Pues lo es ¡Hala! Pero ya no lo es Eras fuerte, amigo Pero ya dejaré triste de serlo Ya no lo vas a ser nunca más Seguramente aquí abajo Me deja algo, ¿verdad? ¡Tiene toda la... ¡Ah! Sí, tiene toda la pinta Y he vuelto Estos estúpidos corren mucho ¡Vaya, por Dios! Esto me ha dejado En... ¡Una Tommy Gun! Je, je Ahora la veréis en acción Me encanta esta musiquilla, ¿eh? De los años 20 ¡Iros al infierno! ¡Ey! Quita de aquí Quita de aquí, padrino ¡Mamma mía! Fuera de aquí ¡Barco! ¡Bicho! ¡Bicho! ¿Por qué será que me gustan tanto Estos jueguecillos? Yo soy el tonto Que se compra siempre Las cosas así Estupidillas Y termina divirtiéndose Más que nadie Ah, me tenéis que reconocer Que está divertido, ¿eh? Tiene buena pinta ¿O no? ¿O me diréis que no? A ver, aquí vienen más Amigos de los niños Vaya, ahora sí ¡Hala! ¡Se acabó! ¡Vámonos! Hay que salir de este barco Este barco está infestado Ah, aquí solamente hay una señora muerta Una señora bien dibujada Este estilo de dibujo cómic Es que es muy divertido ¿Dónde vas, amigo? ¡No en mi turno! Me voy para abajo Vale, aquí sé Ah, sí Aquí ya Ya sé, ya Sí, sí Lo sé yo Ya sé lo que toca Vamos a ver Escopeta Bien Tomicán Bien Zombies Mucho mejor Por ahí viene Me tengo que subir a eso Pero tengo que aguantar un rato Ven los marineros Es la hora de sacar la basura ¡No, tú no! No sé si te he dado Supongo que sí ¡Ja! Ahí estás ¡Yet! Aquí no hay mejor asesino de zombies que yo En este canal se matan muchos zombies Eh, quieto tú ¿Dónde vas? Salta de aquí ¡Ah! Una mujer robusta y fuerte y zombie Creo que va siendo hora de ir a la Tommy Tommy Khan Saluda a mi amiguito Seguro que más de uno está viendo el juego Está diciendo ¡Joder! Me lo voy a comprar ¡Ah! El carnicero Ha reventado Como un trozo de basura Alguno está viendo Está diciendo ¡Mmm! Me gustaría tenerlo No le haría ascos La verdad es que Es divertido Lo aseguro Y cada vez se pone más interesante ¡Morid, bastardos! Ahí está Vete por ahí Bueno Volvemos a la musiquilla clásica Tere, 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 tere Hostia, estos me dan Esto me dan grima Mira, verás Porque Hay que dispararles aquí a la cabeza Porque lo demás Le das al cartel Y no les hace nada Y tú podrías reventar Y dejarme coger todo Así De buena persona ¿Sabes? De buen rollito ¡Buen rollito! Mira, lo veréis ¡Ey, ey, ey, ey! Disparas aquí Y no le haces nada Entonces Hay que hacer un poco aquí de Exacto Cambiar a la pistola Y ya está Le dispara directamente a la cabeza Esto te lo dejo aquí Te recuerdo, chumacho Hasta luego Chumachos Ay, ay, mira La señora enfadada Le he reventado Ay, cuidado ¡Al padrino! Hasta luego, padrino Va siendo hora de cambiar Este coche no me gusta Es muy antiguo Ahí va Cuidado Espérate que viene Donkey Kong Vaya, hombre Ya tenía que Sí, los gordos Siempre reventáis Aquí los gordos Sufren mucho No se puede estar gordo Porque siempre te matarán En los juegos Y ahora te harán reventar Ey, 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 ey Vamos a ver Aquí qué podemos hacer Pues mira Toma, anda De regalo Me encanta haceros regalitos Me encanta regalaros, amor Traigo amor En forma de balas Triqui, 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 triqui Ah, aquí vienen los furiosos No, espera, espera No os enfadéis Podemos ser amigos Ya no quiero ser Ah, serás desgraciado Ala En tu fucking cara Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado En toda la cabeza ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Señora loca Ah, mira Esto es con la I, ¿no? Vale, cóctel molotov Vamos a probarlo Que estos arden como mierdas Mira, mira como arden A ver Esto no puede ser Esto sí puede ser Ay, me han dado el armote Ay Ala Me gusta como revienta La gorda esa Me gusta como revientan Las gardes Ah, basura Basura zombie Ay, si es que hasta En los años 20 Se mataban zombies Esto, es que esto viene De muy antiguo ya Mira como van por el agüita Que fresquitos Toma, anda Una piña Ala Refrescaos Esto para tu prima Recuerda esta mierda En navidad No sé nunca por qué Dijo esa puta frase En los mercenarios Ey Vamos a reventar Ese gorda Explota, explota Me explodo Mira, queréis ver Esto es un pistolazo De cuidado, eh Esto hace una pupita Mira, mira, mira Hostia, me he salvado Por los pelos, eh Oh Que daño haces Mira como suelta las balitas Oh, me encanta Ah, tengo una pistolita Normaria Bueno ¿Quién es el siguiente? No, a ti Te haré explotar Y ya Así seremos amigos Para siempre ¿Por qué siempre hay zombies Que le faltan las pines Y se arrastran? Siempre los hay Están por todas partes Oh, que rebe me da Estos que disparan Vale Voy cargadito, nena Seguro que por aquí Sí, por aquí No, esto nada Estos hacen un plataformas De verdad Ah, me encanta la vestimenta Que llevas Señor padrino Pa padrino Mamba mía Explotes Explotes las pelotes Ahora para dónde Ah, mira, por allí Este salta, este salta Vete a tomar por culo Ala Arde en el infierno Yo no Yo soy muy listo A ver, vosotros Me molestáis Entonces ¿Puedo haceros arder? No Va a ser que no os aguarden Pues toma, hombre A ver si esto Os tranquiliza Vaya por Dios Pues vosotros Pues vosotros si vais a arder Me has pillado recargando Desgraciado Bueno, veo que Aquí hay que hacer regalitos A todo el mundo Se regalan piñas explosivas No, no, no Tú no Que me quemo Oh, ya está ardiendo él también A ver, señora Vaya, vayas al agua Refresquese un poco, nena Sí, nena Bomba, nena Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Viene alguien Desde luego Esto sí que es un matón De verdad Así en Italia de toda la vida O sea Esto realmente No está inventado Esto es Italia Esto es la mafia italiana Ya mataban zombies En su época No sé de qué os sorprendéis Es que la gente se sorprende Por un poquito tontería Vaya Me he hecho daño con algo ahí No sé qué ha sido Ah ¿Ahora qué, amigo? No hay mayor placer Que matar un hombre De lo de las Por supuesto Yo te ayudo, amigo Mira Vamos a hacer limpieza Podría haber tirado una bomba Sí Afirmativo, sí Pero no me ha dado la gana Vaya, he fallado Me parece increíble Que haya fallado eso La única cosa que guarde Es la gangsta Es la gangsta Ya sabes Armed con los dedos Y todo Sí, tú elegiste Un momento para pagar Nos visitar Lo puedo decir Sí, bueno No estoy aquí Para la arquitectura Mi nombre es Venny Canole Y estoy buscando Un hombre llamado Franky De Fly Quizás Vale, pues os pongo un poco de situación, lo que quiere decir es que hubo aquí una fiesta de licor ilegal, seguramente sería ilegal, y resulta que tenía algo que los ha transformado a todos en zombies. Y siempre hay algo aquí, en estas historias, que transforma en zombie a todo el mundo. Pues esta vez ha sido el contrabando de licor, algo muy típico en los años 20. ¡Ojo! ¡Ojo, gente! Me encanta como revientan. ¡No, espérate, espérate! ¡Reacción en cadena! ¡Eh, eh, eh! ¡Eso hace pupa! Madre mía, me he metido en un vereccionado, que te cagas. Esto me pasa... ¡Morir a saco! No se puede ir tan a saco. Oye, a mí eso me está persiguiendo. Ahí se romperá, ¿no? ¡Oh! Se ha roto en mis pies. Ven aquí, te huelen los pies. ¡Oh! Ya tenéis un nuevo tipo de zombie. ¡El zombie apestoso! Pues estoy a meter con esto, señora. ¡Oh! ¡Suelta su peste! ¡No, no, no! ¿Cómo salta tanto esta mujer? ¡Dios sa... ¡Eh! ¡No, no, no! ¡Espere! ¡Espere que recargue! Ahora cuando rec... ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Pero sin recargar así no vale. ¡Hombre! Esto de ir así sin recargar ni nada no es justo. No hay justicia en esta vida. Ahora. ¡Quiero justicia! Quiero salir de aquí, de los muelles. Y cómo no, hay que darles salida, pues... Pues mutilándolos a todos. ¡Oye, explota ya! ¡Ah! ¡La nueva escopeta! Eso sí que es un escopeto. Esto sí es otra cosa. Pero ahora mismo... Bueno, me parece... Ábrete ya. Ah, bueno, aquí tengo balas. Me encanta romperlo todo. ¡Quieto! ¡Ojo! ¡Vete por ahí, tío! Esto es una escopeta, chavales. ¡Hala! Esta escopeta sí que mola. La otra solo tiene dos tiros y esta tiene ocho. ¡Ojo! ¡Cuidado aquí! ¡Eso! ¡Explota ya de una vez! ¡Hombre! ¡Qué dinamita! La hacemos reventar y me voy... No, otra vez tú no. ¿Te vas? ¿Te vas? Sí, te va. Se va a tirarme cosas. Cosa más fea de hombre, ¿verdad? ¡Oh! ¡Oh! ¡La he liado! 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 ¡La he cagao! ¡La he cagao! ¡La he cagao! ¡La he liado! ¡La he liado! ¡La he liado! ¡La he liado! ¡Que te cagas! ¡La he liado que te cagas! Pero, pero... Una liada que no veas, ¿eh? ¡Ah! ¡No lo he dicho! Este juego tiene multijugador, ¿eh? Me parece que se pueden jugar varios a la vez. Me parece que hasta cuatro incluso. Online, cuatro. Tiene que ser cojonudo. No sé cómo lo veis. Vale. Bueno, eso, eso, eso. Perdonad, ¿eh? Es que antes, pues, como que me he liado. Entonces hay que hacer... Anda, mira, logro y todo, tú. Hay que hacer limpieza. Un poquito de limpieza y ya está. Eso que rev... ¡Ah! ¡Ah! Me ha dejado a mí un poco patidifuso. ¡Quita! ¡Ah! Esta escopeta me encanta, tú. Me encanta cómo saca la basura. Bueno, esto... ¿Por qué no? Así mismo. ¿Total? Bueno... ¿Qué más tenemos por aquí? Ya salgo de los muelles, ¿no? Sí. ¡Ya salgo de los muelles! Mira, ahí hay una loca de esas. Amiga loca. Amiga detestable. Ya te puedes ir a tomar por saco. Yo voy a reventar todos los coches de escuela. ¿Por qué? Porque me parece que hay un logro de reventar coches. Fijaos lo que os digo. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ah! Me ha petado en la cara. ¡Qué asco! Me parece que aquí hay explosión en cadena. ¡Explosiones en cadena! ¡Vaya! ¡Qué tonto eres! Sí, sí, sí. No le digo al personaje. Me digo a mí mismo. Ya se me han acabado. Bueno. Bueno, bueno. Espérate que este tío... Este tío mejoraba la vida, ¿eh? Nunca mejor dicho, ¿sabes? ¡Hala! ¡Reventad! ¡Reventad y uniros con el señor! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí la cabina! ¡Las cabinas! Aquellas cabinas telefónicas. ¡Qué pena que ya no existe! Me han dado unos recuerdos. Eran así, similares a esta basura. Oye, esto va a explotar, creo yo. ¡Sí, va a explotar! ¡Ah! ¡Ha acabado este aquí! ¡Ah! Para que veas que no me asustas. Hasta con la pistolita. ¿Qué? ¿Utilizo la doble? Bueno, la de dos, ¿no? Tampoco está mal. ¡Ah! ¡Sumida! ¡Subimos la vida! ¡Ah! ¡La pistosa! ¡Qué asco! ¡Qué asco de señora! Es que encima eructa y todo. O sea... ¡Hala! Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía. ¡Hala! La que se liaba aquí. ¡Vaya sed aquí! ¡Buen señor! ¡Hala! ¡Madre mía! La que se lia en un momento. Es que peligrosos son los zombies cuando se juntan. ¡Eso nunca cambia! ¡Las hordas es lo peor! ¡Hala! ¡Ah! ¡Nice place you got here! ¿Yours? ¡Yours is Rusty's on the front, don't it? ¡Yeah! ¡I ain't leaving this place again as long as there's zombies out there! ¡You're welcome to stay if you want! ¡A guy like you can come and handle it! ¡Thanks! ¡But I already got a day job! ¡Now let's cut to the chase! ¡Where's Frankie? ¡Well, my best guess would be he's being held by the Bonino Gang! ¡After the zombie outbreak, they started looking for him! ¡The Bonino Gang? ¡Who are they? ¡The Boninos rule this side of the city! ¡Everything south of the river! ¡They don't get along so well with the Beluchios! ¡They've been hitting the mattresses as long as I can remember! ¡Now go there and have a friendly chat with them! ¡Where are they hiding? ¡Hiding? ¡They got a joint right in the center of town! ¡Real classy place! ¡Nice girls, too! ¡To get there, you gotta go through the back alleys! ¡But I wouldn't risk that on a broke-dick dog! ¡It's crawling with zombies out there! ¡And the Boninos got goons all over town! ¡So what am I? ¡A nobody! ¡I can take a couple of stiffs walking around! ¡And I eat goons for breakfast! ¡Capish! Bueno, chicos y chicas, jóvenes y jóvenes, señores y señoras, señoritos y señoritas, espero que hayáis pasado un buen ratito, un ratito genial en este vídeo. Y deciros que el siguiente ratito, bueno, va a ser un ratito un poco sorpresa por una nueva adquisición que tuve, para echarle un vistazo y para que vosotros también lo mirarais. Bueno, ya está por internet, ¿no? Pero, ¿por qué no verlo tan bien aquí? Y no es otro que el Saturday of Skies. Saturday of Skies, se pregunta quién es... ¿Ay, quién es? No, no es nadie. O sea, si alguien se pregunta qué es... Es que cuando me tienen aquí los zombies, perdona, pero me despisto. Si alguien pregunta qué es, pues bueno, es el juego que empezaron a crear después de abandonar Infestation y después de abandonar Romero's Aftermath. Os diré que no tiene nada en especial, pero bueno, quiero que le echemos un ratito todos juntos, o sea, le echemos un vistacito y me digáis también qué os parece. Pues qué os parece, pues como el juego este, qué os parece y tal. Así que os esperan más sorpresas en el canal, más juegos de humor, más zombies, muchísimo más zombies, más terror y el final o continuación de alguna de las series que dejé por ahí. Así que nos vemos en un próximo vídeo, un saludo a todos y que paséis un gran día. Y cuidado con los zombies. Gracias. 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 Gracias por ver el video.